Sean muy bienvenidos a su canal Super Bayer, en unos minutos comenzaremos Ahora bien, como están chicos y chicas que nos ven a través de sus pantallas Es para nosotros una gran satisfacción y una gran felicidad poderlos tener en un nuevo video Como ustedes saben, se está jugando el torneo de verano, lo que es la Eurocopa que se debió jugar el año pasado Que ha traído grandes partidos, grandes encuentros, así como también la inclusión en las participaciones de nuestros chicos en el FC Bayer Tanto como para Francia y Alemania En este partido está hablamos sobre la previa entre Francia y Suiza que se jugará este lunes 28 a la 1 de la tarde, hora de Centroamérica Ahora bien, la historia favorece a Francia que viaja a Bucarest para enfrentarse a Suiza Que nunca ha ganado a Le Bleu en un partido oficial Francia tratará de mantener su récord de imbatibilidad frente a los suizos Cuando estas selecciones se enfrenten en el National Arena de Bucarest para los octavos de la final de dicho torneo Los campeones del mundo terminaron primeros en el grupo F, denominado el grupo de la muerte Aunque solo ganaron uno de sus tres partidos empatando los dos últimos Mientras que los suizos se clasificaron en el grupo A como una de las mejores terceras El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a la Croacia o España en los cuartos de final en las tierras rusas de San Petersburgo este 2 de julio Ahora bien, enfrentamientos previos ¿Cuál es el verdadero balance? El balance de Suiza en 38 partidos contra Francia es de 12 victorias, 10 empates y 16 derrotas Pero todavía no ha ganado un encuentro competitivo al combinado de Le Bleu Que serían 4 empates y 2 derrotas El último enfrentamiento de ambas selecciones se produjo en la fase de grupos de la Euro 2016 Con un empate sin goles en la tercera jornada en el Stade Pierre Maroy en Lille Que propuso la clasificación de ambos combinados en el grupo A Con Francia en primer lugar con 7 puntos Y Suiza siguiéndole en el segundo con 5 Ahora bien chicos, es para mí una gran felicidad por los tener aquí Fernando, Ricardo, ¿cómo están? Hola Fer, ¿qué tal? Pues bien, viendo todo ese antecedente que hay entre lo que es el actual campeón del mundo, Francia Ante una Suiza que pues no cuenta con esa plantilla de lujo que tiene en ese momento la actual campeona del mundo Pero siempre son equipos que de una u otra forma sacan alguna sorpresa o son piedras de tropiezo para selecciones grandes Entonces no hay que descartar eso Ricardo, ¿qué tal estás? Fernando y Fernando, ¿qué tal? ¿cómo están? Y a todos ustedes detrás de sus pantallas, ¿qué tal? ¿cómo les va? Y sí, estamos aquí para hablar acerca de este partido que en el papel, o sea, se descanta por completo la balanza para el lado francés Y que en los últimos años chicos se ha vuelto un clásico porque la FIFA o la UEFA o sea quien sea Ha movido sus fichitas ahí para que siempre podamos ver un Francia-Suiza O sea, es una cuestión muy muy curiosa Entonces vamos a estar hablando acerca de eso Vamos a estar analizando lo que nos puede presentar este partido y otros pequeñitos detalles Fernando Bien chicos, como ustedes lo mencionan, muy emocionante, ¿no? Y sobre todo, como dije al principio en la introducción Nos llama bastante la atención este tipo de encuentros Ya que como ustedes saben, nuestros chicos del Bayern son franceses Lo que es Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Corentin Torizó y Kingsley Coman Ahora bien, sí sabemos de que como ustedes ya lo sabemos La balanza se inclina mucho a lo que es Francia Es por eso de que la pregunta es ¿Qué tan favorita es Francia para avanzar a la siguiente ronda? Yo en lo personal considero que es muy favorita Ya que como Fernando lo menciona En cambio a Francia es un equipo plagado de estrellas Desde el arquero hasta el delantero Desde la posición de entre los dos palos Hasta la última posición, ¿no? Y en la banca también cuenta con jugadores exquisitamente ricos en táctica Y que juegan en los equipos en las mejores ligas a través de Europa, ¿no? Así como también Francia es la vigente campeona del mundo Que mantiene la misma estructura, mismo entrenador Y mismo esquema táctico que los hizo quedar campeones, ¿no? A diferencia de que esta vez se les incluyó lo que es Karim Benzema El Khabib 9, el delantero estrella de Real Madrid Que junto con Robert Lewandowski Sin duda alguna son los mejores 9 del mundo ¿Para qué? Y esa conexión que ha hecho entre Kylian y Mbappé Es una conexión que por el momento no se le ha visto tan explosiva Como se esperaba porque se esperaba muchísimo más Pero bueno, al final Francia es Francia Y Francia es el subcampeón actual del torneo Ya que jugó y se disputó la final ante Portugal, ¿no? Entonces Francia es muy favorita Yo le daría un 75% a los franceses Y el resto para Suiza Como tú dices, Fer, esto es fútbol y nunca se sabe Ahora bien, chicos Lucas Hernández Lucas Hernández sabemos que es un pedazo de defensa Y que lastimosamente en el partido anterior Presentó molestias médicas Entonces viene de una presunta lesión El profesor Didier Deschamps Que lo utilizará o le dará algún descanso Visto de que el rival que se va a enfrentar es Suiza Sin menospreciarlo Pero no es un rival de alto calibre Como lo puede ser una Inglaterra Una Italia Y así podemos decirlo, ¿no? Entonces, Ricardo, ¿qué piensas al respecto? Mira, Fer, eso era una de las cosas que tenía En jaque a los franceses Porque perdían a Lucas Hernández Y a Lucas Didier Para la posición de lateral izquierdo Lucas Hernández se lesiona En ese juego contra Portugal El último de la fase de grupo Del grupo F Donde estuvieron ellos dos Estos dos selecciones Entonces se hablaba mucho acerca De si iba a estar o no disponible Para este encuentro Se supone que la lesión de la rodilla De Lucas Hernández No es un tema de gravedad Entonces perfectamente Podría viajar con la selección francesa El día lunes Para enfrentar este partido De no estar disponible Lucas Hernández Se habla de que Kimpembe Podría jugar en ese puesto También se habla de que Rabiot De que el inglés Cualquiera de ellos podría suplir Si me lo preguntas a mí Yo te diría que Didier Deschamps No debería arriesgar a Lucas Hernández Es un jugador de calidad Es un jugador de talla mundial Y lo que tú decías Contra Suiza No le veo la necesidad Si menospreciara la selección suiza Pero si nos vamos al antecedente histórico Lo que tú decías Suiza nunca le ha ganado Un duelo oficial a Francia Y de la última vez Que le ganó un partido Con un amistoso en 1992 Si los franceses llegan a pasar De esta ronda Les tocaría o contra los españoles O contra los croatas Que de verdad Siento que le pueden generar Mucha más exigencia A la selección francesa Lo que podría ser Didier Deschamps No forzarlo Podría darle unos minutos Después del 70 Después del 80 Para que no pierda ritmo futbolístico Pero si me lo preguntas Yo te diría que Lucas Hernández Mejor que se quede en la banca No hay necesidad de arriesgarlo No le veo el sentido Para una Suiza Que tiene sus cositas Tiene sus jugadores importantes Y todo Pero se mete Como tú también lo dijiste Como tercera en este grupo La selección de Suiza No es una Alemania No es una Italia No es una Inglaterra No es una Francia Siendo redundante Entonces no creo que le genere el peligro No creo que le genere Las ocasiones suficientes De gol a los franceses Entonces creo que Francia Perfectamente Como si Lucas Hernández Puede dominar este encuentro Así que para mí Que Dechamps No se caliente su cabeza Que lo dejen a descansar Porque para el juego El siguiente contra España O contra Croacia Perfectamente lo van a necesitar Lo van a necesitar Porque esas dos selecciones Pueden generar mayores peligros Bien Ricardo Como tú mencionas La verdad que sí De hecho Sin menospreciar al rival Simplemente son verdades futbolísticas Que hay que aceptarlas Que el rival suiza No es tan hueso duro Como lo puede ser En ese partido Contra los croatas Los subcampeones del mundo También Y como lo que es España Un equipo también Plagado de estrellas Totalmente Y también Añadiendo a tu opinión No sé chicos Ustedes están de acuerdo A través de sus pantallas Déjenos saber De que Es un grupo de la muerte Que se venía de enfrentar Ante Alemania Se venía de enfrentar Hasta Hungría Que era la cenicienta Del grupo Pero sin embargo Fue un gran rival Y digno rival Que dio batalla A último momento De hecho Hungría Con el empate Cuando iba ganando En el 1 a 0 Y 2 a 1 Tenía Alemania Sobre las cuerdas Y al borde De la eliminación Cosa de que No cualquier selección Se da Ese lujo Si se podría decir De tener Alemania Ante las cuernas Y como también La poderosa Portugal Y la campeona Del torneo Portugal Que tiene sus figuras También Lo que es el poder De Cristiano Ronaldo Y etc Entonces también Una Bastante Dotación De partidos Partidos Y no cualquier partido Sino que partidos Importantísimos Entonces eso es Producto del cansancio En cierto punto Entonces Comparto tu opinión Lo debería dar Descansito Ahora bien ¿Qué jugadores Determinantes Para el partido Creen que van a influir? No esos jugadores Letales que tiene Tanto Francia O como Suiza También si Se puede ver Alguna sorpresa Fernando Ok bien Si nos vamos Al equipo galo Pues Es prácticamente Mencionar Casi todo el equipo Partiendo Desde la portería Con Hugo Llori Lo que es La delantera Con Kylian Mbappé Karim Benzema Antoine Griezmann Una delantera De lujo Jugadores De primera clase Lo que es Igual El mediocampo Lo que es Tener Es la defensa Que tienen Vaya Comenzando Con Lo que es Pavard Comenzando También con Lo que es Si no me equivoco Ay se me escapan Los nombres De Hernández Lástima Que está Está lesionado Pero Pero tiene Jugadores Como vaya Ingol Encanté Paul Pogba Lo que es Giroud O sea Tiene Tiene equipo Si nos vamos Al lado suizo Es un equipo Más humilde Es un equipo En el cual Tiene Jugadores Como vaya Shakiri Xhaka En bolo Pero Los demás jugadores No O sea Sin menospreciar Como hemos dicho Pero Le falta Todavía Y es un equipo Que Va a ser Difícil De ganar Pero Tampoco es Como los Grandes Que Ya han ganado La Euro O que Han sido campeones Del mundo Entonces Francia La va a tener Digamos Hasta cierto punto Nivel medio Bueno Totalmente de acuerdo Contigo La palabra Que yo creo Es un equipo Modesto Esa es la palabra Suiza Es un equipo Modesto Sin menospreciarlo Y como también Tú mencionas Y un dato curioso Chicos Lo de Chevron Shakiri Que formó Parte del FC Bayern Munchen En la temporada 2012 Hasta 2013 Él se marchó En la 14 Pero lo que más Se recuerda Su paso Que fue parte De esa generación Ganadora De lo que es El triplete Y levantó La orejona En los altos Del cielo De Londres En el estado De Wembley Ahora bien ¿Sabrá Suiza Manejar el partido Para aprovechar Las oportunidades Que se le presenten? Porque este partido No va a ser Un partido cerrado Ya que Francia Se volcará al ataque Siendo el equipo Dominador El equipo Que más Va a buscar El resultado Va a buscar Los más goles Entonces Eso es lo que Le permite La oportunidad Suiza De ganarle La espalda En un posible Contragolpe En un posible Uno contra uno O en un posible Jugada De contraataque En esas jugadas Letales Inesperadas Totalmente Que pueden agarrar Dormida La defensa De la francesa De la defensa Gala Entonces ¿Sabrá manejar Suiza el partido Para aprovechar Las oportunidades Que se le presenten O serán capaces De concretar Y de ser eficaces Al momento De estar Frente a Hugo Lloris Ricardo Mira Fer Yo pienso Que Francia La tiene muy fácil Como decimos No queremos Menospreciar A los suizos Pero Sentimos que En el papel Y en cualquier Forma La balanza Se va a inclinar A favor De los franceses Y lo que decía Fer Esta Esta selección De Suiza Es modesta Tienen sus deficiencias Tienen jugadores Reconocidos Pero no llegan Al nivel De los grandes Uno por uno Si nos vamos Francia Se come por goleada A la selección Suiza Y lo que tú decías Tenemos como conocido A Seridan Shakiri Esta grande Chaka Del Arsenal Brelem Bolo Harry Seferovic Jugadores que son Importantes Pero que Si los comparas Con un Canté Con un Pogba Con un Griezmann Con un Mbappé Se quedan Chiquitos La verdad Y pues Suiza tuvo la experiencia En este grupo De enfrentarse a Italia De enfrentarse a Turquía Y de enfrentarse a Gales Un empate contra Gales Una derrota contra Italia 3 por 0 Un triunfo contra Turquía Una Turquía que Definitivamente Decepcionó a todo mundo En esta Eurocopa Así que Estuvo en los tres escalones De lo más difícil Término medio Hasta lo más sencillo Y pues Se pudo meter Como tú decías Como tercera De este grupo Puede generarle ataque Puede generar peligro A la defensa francesa Pero En términos generales Yo siento que Francia Va a pasar de esta ronda De forma muy sencilla Lo que tú decías Y lo que hemos recopilado Nunca la ha ganado Suiza En un duelo oficial A Francia El último enfrentamiento Fue en Brasil 2014 Un triunfo de Francia 5 por 2 O sea Lo barrió por completo Y aquí siento que Francia Como Viene El mismo equipo El mismo trabajo Desde hace varios años Por eso es la campeona del mundo Por eso llegó a la final De la Euro del 2016 Tiene un buen recorrido Tiene un buen trayecto Entonces es una selección Sólida Es una selección que se conoce Que juegan juntos Desde hace mucho tiempo Y entonces Un obstáculo Como la selección suiza Simple y sencillamente Lo va a sortear Muy muy fácil Entonces Si tiene algunas oportunidades La va Puede aprovechar Porque así como vimos Ese duelo Le anotó dos goles En aquella ocasión Pero de primas a primeras Como te digo No va a ser difícil No va a ser un obstáculo difícil Que Francia no va a poder sortear Esperemos a ver Que sea un partido entretenido Que los suizos Hagan lo suyo Y pues A ver que sucede El mejor de los éxitos Para nuestros jugadores franceses En este vuelo Bien Ricardo Como tú dices A ver que sucede Ya que el fútbol Nada está escrito En piedra Nada está escrito En letras de oro Sino de que el fútbol De que no se sabe No se sabe Qué va a pasar Porque así como Planteamos En cierto modo Francia favorita Va y que Suiza Tal vez le termine Dando la vuelta Al partido O con un solo gol De esos goles agónicos De un partido cerrado Nunca se sabe Entonces esperemos De que este lunes Ya saben chicos Este lunes 28 A la 1 de la tarde Horario de Centroamérica Este gran partido De lo que es Esta eliminación directa Que sin duda alguna Se van a tirar a matar Porque el que pierdas Alista sus maletas Y hasta ahí Nomás se acabó el torneo Ahora bien chicos Ya casi para terminar Resultados ¿Qué opinan ustedes? Ricardo La previa que hicimos Aquí con mi amigo Víctor Fernando Habíamos pronosticado Para el Francia-Hungría Una goleada Fer ¿Te acuerdas? Pero no decepcionó La selección francesa Que barbaridad Pero esta vez yo digo Que Francia Si va a poder resolver De forma efectiva Y le voy a dar Un 3 a 0 A favor de los galos Fer vamos contigo ¿Qué opinas? Viendo el papel Que ha hecho Perdón Francia La costumbre Disculpe Viendo el papel Que ha hecho Francia Y el papel A medias Que han hecho Los delanteros El presidente Griezmann Y Mbappé Yo diría Que sería Un 2 a 1 O 3 a 2 Yo también Me quedaría Con 3 goles Encajados A favor de Francia Y por parte De los sucios Si van a tener Su ocasión La verdad Va a quedar Un 3 a 1 Un partido 3 a 1 Muy entretenido Por parte De ambos equipos Y pues Chicos Ustedes también Opinen ¿Qué pronóstico? ¿Qué resultado Creen que se verá El día lunes En ese partido? Déjenos saber En la caja De comentarios Que le estaremos Leyendo Con mucho Con mucho Entusiasmo Y así como También le estaremos Respondiendo Y sin nada más Que agregar Suscríbanse Si les gustó El video Denle un fuerte Like Activen la campana De notificaciones Para que estén Siempre al pendiente De los nuevos videos Y sobre todo El seguimiento Que le estaremos Dando a este torneo A este torneo De lo que es La Eurocopa 2020 Y sobre todo Estaremos apoyando Las mejores energías A nuestros chicos En cada de sus selecciones Y pues Muchísimas gracias Por estar hasta aquí Al final Un fuerte abrazo Y recuerden Mía San Mía Cuídense Un ziel Un Sieg Für die Geschichte Stern des Südens In hellem Lichte FC Bayern Unsere Liebe ¡Gracias!